Cuando me dicen que tal, como explicarles que ya no se ni donde estas, porque me tienen que hablar de ti, como decides que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti, su vida sigue aquí, cada paso me doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender, aceptar, que de amor nadie muere, que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él, lo ciego en los ojos y te siento en su piel, todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí, cada paso me doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré, que no pueda romperme en mí Jamás te perdonaré, que no pueda romperme en mí Oh, por eso quise refugiarme en mí Toma , me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy Cada estudia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Incluso el aire Huele a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!